en nuestra última entrega sobre las huellas de 2021, Mario Landa nos cuenta cómo estuvo el año político y electoral que culminó con la elección de la primera mujer presidenta en Honduras. Durante el 2021 el año electoral estuvo marcado por la incertidumbre primero con las elecciones primarias e internas del 14 de marzo en donde tres instituciones políticas eligieron a sus candidatos para los comicios generales del 28 de noviembre. Las primarias pusieron a prueba el funcionamiento del nuevo ente regulador, el Consejo Nacional Electoral integrado por el bipartidismo y por primera vez por libertad y refundación. En la primaria del 14 de marzo el partido nacional participó con dos movimientos liderados por Mauricio Oliva y Nazri Azfura, este último ganador convirtiéndose en el candidato presidencial del oficialismo. En el partido liberal participaron tres movimientos liderados por Darío Banegas, Luis Zelaya y Yanni Rosenthal, último que fue ungido como presidenciable de ese instituto político. Mientras en libertad y refundación participaron cuatro movimientos, sus candidatos Carlos Eduardo Reina, Nelson Ávila, Wilfredo Méndez y Xiomara Castro, quien se alzó con una amplia victoria en libertad y refundación. Fueron unas elecciones primarias e internas marcadas por la controversia al estilo Honduras, como lo prometió en su momento el CNM, que dejó que su rol regulador fuera suplantado por los partidos. La denuncia de fraude y adulteración de actas estuvo a flor de piel. Para la Red por la Equidad Democrática de Honduras, Red H, fueron unos comicios carentes de calidad técnica, con más dudas que certidumbre, donde cientos de los aspirantes incumplieron la ley de política limpia para dar a conocer el origen de los fondos de campaña. Con los dados sobre la mesa, inicia la carrera final en busca de la presidencia del país con un nuevo marco jurídico aprobado por el Congreso Nacional y con más de 33 mil aspirantes a cargo de elección popular en busca de 3 mil puestos de los tres niveles selectivos. De los 14 partidos políticos registrados en el Consejo Nacional Electoral se inscribieron 13 candidatos presidenciables porque el Pino y PSH conformaron la Alianza Uno. Además, se registraron dos candidaturas independientes, la del capitán en retiro Santos Orellana y la de Milton Benítez. En el caso de Orellana, este siguió el proceso desde la Bartolina de un batallón militar, tras ser capturado y acusado por el presunto delito de lavado de activos. Así transcurría el proceso electoral en medio de una polarización interna en el CNE y la tardanza desde el Congreso en aprobarles el presupuesto, con reformas de último momento que buscaban limitar la independencia del Consejo Nacional Electoral y unas tardadas licitaciones para la transmisión de resultados que subían el tono de incertidumbre acerca del proceso. La carrera en busca de la presidencia reciaba con un oficialista partido nacional que tiró toda la carne al asador, bonos solidarios, bonos bicentenarios, propaganda mediática y una enorme campaña publicitaria gestada desde su centro de poder, el poder ejecutivo y legislativo. Pero el 13 de octubre ese optimismo oficialista recibió un golpe inesperado. Salvador Nasralla, candidato presidencial de la Alianza Uno, renunciaba a su candidatura para sumarse a Xiomara Castro de Libre, invitando a otros candidatos de la oposición a dar ese paso. Se suma también Doris Gutiérrez del PINU, quien junto a Nasralla ocupan la fórmula de designados presidenciales de Libre. El 12 de noviembre el candidato independiente Milton Benítez hacía el anuncio que entraban a la Alianza con Libre. La euforia nacionalista empezó a dar paso al discurso de odio y de las ideologías, así como a la violencia de género, en especial contra las mujeres políticas. El tono de la campaña subía y los comicios del 28 de noviembre estuvieron precedidos por la polarización y la violencia política electoral. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma registró cerca de 30 muertes por violencia política electoral. El 13 de noviembre a las 5 de la tarde el país fue estremecido con el asesinato del alcalde del municipio de Cantarranas en Francisco Morazán, Francisco Paquito Gaitán, un hecho que encendía más la conflictividad política marcada por la violencia electoral. Las misiones de observación electoral de la OEA y de la Unión Europea se instalaban en el país y abogaban por unas elecciones pacíficas sin violencia. A estos llamados se sumó Estados Unidos, que envió en el mes de noviembre a uno de sus más altos funcionarios, como es Brian Nichol, quien se reunió con distintos sectores y autoridades para ratificar que Washington no iba a tolerar unas elecciones amañadas y poco transparentes. El mensaje quedó instalado. Y contra todos los pronósticos, el 28 de noviembre la ciudadanía venció el miedo y el abstencionismo y salió a votar masivamente por un cambio tras 12 años de un régimen autoritario. Con más del 69 por ciento de participación y con una votación de más de 1.7 millones de sufragio, la alianza de hecho encabezada por Xiomara Castro de Libre ganó las elecciones. Es la primera vez que una mujer gana la presidencia y la primera vez que se obtiene un amplio mandato revestido de legitimidad social. La comunidad internacional reconoció el civismo de los hondureños, pero también señaló desafíos para el Consejo Nacional Electoral, que si bien sortió los obstáculos del proceso, tiene enormes retos para garantizar gobernanza interna, confianza y credibilidad. El CNE ha emitido ya su declaratoria oficial de los resultados y Honduras esperan el 27 de enero estrenar un nuevo gobierno de la mano de la izquierdista Libertad y Refundación, junto a sus aliados de hecho. Mario Holanda, Telenoticias. ¡Gracias!